Hola, buenas tardes. Un poco tristes. Estamos aquí en casa del Maestro Tim, gran músico que perteneció a la banda Hada y después formó su propia banda, Santa Cecilia. Vamos a acompañarlo en este último gran momento significativo para muchos, sobre todo para su familia. Yo lo recuerdo desde niña. Mis padres ya hacían sus fiestas, mi abuelo cuando se casó mi tío. Bien, perdón, hay viento. Otra vez cambió el clima Cuchitán y usted sabe que eso afecta las redes, la señal. Bien, para no hacer más largo este asunto, creo que muchos ya conocen al señor, al Maestro Tatín. Vamos a hablar con su hijo. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Martínez Vicente, primero trompetario de la banda Santa Cecilia. Pues desgraciadamente, pues siento un gran dolor, ¿no? Por la pérdida de mi señor padre. Pues que en vida, pues fue un gran músico. Mi señor padre empezó en la música. Estamos con todo. En el año 70 estuvo, formó parte de la sensacional banda Hada, casi 15 años y después estuvo trabajando con la banda del Guero Meño. Estuvo trabajando durante 13 años y en el transcurso del año 90 formó, este, decidió crear a la banda Santa Cecilia hasta esta fecha con 12 grabaciones con su banda ya ya formada como Santa Cecilia. Yo ahorita agradezco a toda la gente que me está acompañando, porque yo creo que todos conocieron a Tatín como era, ¿no? Como era esto. Pues era muy relajista, muy amigable, una buena persona, un buen maestro. Yo que como desearía, ¿no? Que mi papá interpretaba, por cierto, lo último que hizo fue un corrido de él, que me entierren con la banda, de su inspiración. Pues ahorita pues no tenemos el cantante para que lo interpretara, pero creo que está el audio ahí. Está el audio. ¿Podemos escuchar el audio? Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué... qué ironía la vida? ¿Por qué tenemos que hacer homenajes después de muerte? ¿Qué ironía la vida? ¿Qué ironía? Que tengamos que esperar que fallezcan las personas, sobre todo las grandes personas, para que tengamos que homenajearlas. Pero como hemos dicho también en Cuchitán, sabemos, elegimos cómo vivir. Nosotros decidimos cómo vivir, pero también somos libres de elegir cómo ser enterrados. Y una de las formas es desde el vestir y de la música que nos puede acompañar. Y es lo que tenemos los cuchitecos. Decidimos y dejamos encargado a nuestra familia con qué música queremos ser acompañados al Campo Santo, con la banda, con... sobre todo con la banda que es con la que nacimos. Vamos a escuchar la obra, el corrido que compuso Tatín, para ser enterrado. Vamos a escucharla. El día en que yo me muera, todos me van a enterrar. En una cruz de madera, mi nombre escrito estará, cuando ya sé yo en el cielo, todos me recordarán. En una luna profunda, mi cuerpo descansará, por la humedad de mi tierra, que siempre te cesará. Hoy me despido de aquí, porque en mi vida dio fin. Que toque fuerte mi banda, cuando me van a enterrar. Quiero sentirme la vida, de mi lindo Cuchitán. Y para estar más tranquilo, siempre, 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 a mancaría. Que toque fuerte mi banda, cuando me van a enterrar. Quiero sentirme la vida, cuando me van a enterrar. Quiero sentirme la vida, de mi lindo Cuchitán. Y para estar más tranquilo, siempre, siempre, a mancaría. Mucho quiero decirme la vida, que no me van a enterrar. Y para estar más tranquilo, siempre, siempre, siempre. Que eso me va a enterrar. Y para estar más tranquilo. Que es que es que me va a enterrar. Y para estar más tranquilo. Muy bien, bien. y los de ti mañana me iré de aquí ¿Cuál es el instrumento de esta tienda? ¿Está exalto? ¿Está exalto? ¿Por dónde lo tienen aquí? Ahí está, ahí está en la caja ¿Van a ser enterrados por su casa? No Yo estaré en el cielo los que esperaré a mí Que toquen fuerte mi alma cuando me van a enterrar Quiero sentirme la tierra de mi lindos ojita y para estar más tranquilo siempre, siempre a más allá Que toquen fuerte mi alma cuando me van a enterrar Quiero sentirme la tierra un bebé lindos ojita que para estar más tranquilo siempre, siempre a más allá ¡Ajá! 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 ¡Qué es mi mamá! ¡Qué es mi mamá! Estar más tranquilo, siempre, siempre al más salida. He recibido compañeros de esta tierra natal, la que me dio de la infancia, hoy me he recibido de ti. No más recuerde en mi nombre, yo me llamo Agustín. No puede uno contener los sentimientos. Ya vieron que Tatín también es danificado, su casa está afectada, está apuntalada. Yo no sé, al perecer ustedes pueden juzgar, no hay muchos recursos, los músicos perdieron el trabajo. En realidad, creo que toda nuestra gente requiere apoyo. Si alguien quiere acercarse a la familia de Tatín, acérquense, denles algún donativo, apóyenlos. Ya lo vieron, él también era un danificado. Cuando me lo encontré, finales de octubre, yo ya lo vi mal y él me dijo, tengo mucho frío. Lo vi enfermo, lo abracé. Ese día estamos dando cobijas a las vendedoras y le dije, espéreme, le entregamos una. Se puso feliz con su cobija y platicamos un buen rato. Le debo, me quedé debiéndole una visita que, bueno, qué pena que solo sea en este momento, me ganó. El tiempo a veces nos gana. Muchas veces dicen, hay más tiempo que vida. Pero el tiempo no lo tenemos comprado. El tiempo y la vida están impredecibles. Yo les pido, si ya lo tienen que dar, denlo, vida. Denlo ahora. No esperen a que sea el momento grave. No esperen. Vamos a escuchar a su banda. La que él, como escucharon, su banda, Santa Cecilia. Y por favor, si algo quieren apoyar a la familia y a la banda misma, acérquense, aporten lo que puedan. Ya lo hemos publicado que los músicos, muchos se quedaron varados porque contratos fueron cancelados. No hay aún. No hay aún. ¡Gracias! 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 La dirección es Avenida Belisario Ramírez Teijón de los Pescadores Interior, cuarta sección. Escucharon la dirección. Si alguien quiere venir a hacer alguna aportación, apoyar a la familia en la medida que ustedes puedan, con lo que guste, son bien recibidos aquí. En unos momentos ya partirá hacia el Panteón Domingo de Ramos, obviamente acompañado por su banda, con la que él quería ser enterrado, la banda Santa Cecilia. En vida, mi gente, lo que podamos dar en vida, no esperemos situaciones extremas para acercarnos. Si algo nos nace, hagámoslo, démoslo. ¿Me van a cantar allá? ¿Me van a cantar allá? ¿Me van a cantar allá? ¿Es Trio San Vicente? No, es Trio del TIC. ¿Trio del TIC? Trabajaba en el... Trabajaba en el... Trabajaba en el TIC Municipal. Ayer, después de su trabajo, llegó... Llegó enfermo. No, le hizo un infarto. Un infarto. Un infarto. Llegó de trabajo. Bueno... Así es la muerte. No avisa. ¿Eh? Yo te puedo dar una biografía. Sí. déjame escuchar allá para que escuche la gente el trío del DIF se llama el trío del DIF se llama Música 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 Repito. Repito. ¿Vieron? Cada mes, cada vez más, más paisanos vienen a despedirse de Tatín. Ahora, mi amor. Vamos a platicar con alguien. Mi nombre es Victoriano Santiago Rasgado, director del trío Madeiras. En esta ocasión estamos despidiendo a un músico de Juchiteco que puso en alto nuestra música tradicional. Hablar de la música tradicional del ismo oaxaqueño es necesario hablar de Agustín Martínez Clímax. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él iniciaba su actividad musical como integrante de la banda Hada del maestro Joel Velázquez. Él tuvo como maestros a Pablo Gómez, Antonio Gómez y a grandes músicos de esa época. Su espíritu de mucho talento lo llevó a conquistar grandes hazañas dentro de la banda Hada de Joel Velázquez, grabando acetatos, discografía, acompañando a grandes artistas como Saúl Martínez, Gonzalo Pinera, entre otros. Posteriormente, él forma parte de la marimba orquesta de Jerónimo Vázquez Márquez, el güero meño, haciendo una trayectoria importante con la marimba del maestro güero meño, donde también grabó acetatos y discos de larga duración. Siempre fue un músico talentoso, innovador y de unos años para acá tuvo él la idea de formalizar su propia banda, la banda Santa Cecilia, reuniendo a músicos de Juchitán y de otros pueblos del ismo. Con la banda Santa Cecilia logra él consolidar la otra etapa de su vida como director musical, ya no como integrante, sino que con todo su talento dirigió con bastante éxito y con bastante tino a la banda Santa Cecilia. Al perder Juchitán, Agustín Martínez Crímaco pierde Oaxaca a un ícono de la música tradicional isbeña oaxaqueña. Hoy nos encontramos tristes, despidiendo en este, hasta pronto, en este, hasta luego, a Agustín Martínez Crímaco, cariñosamente conocido como Tim Popó. Los músicos... Pues este... Despedimos al maestro Agustín Martínez Crímaco con mucha tristeza, y agradeciendo pronta resignación a sus hijos, a sus familiares, a sus integrantes de la banda, y la banda tiene que continuar con su trabajo de preservación y difusión de la música tradicional del ismo y de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a interrumpir esto, en un momento se empieza a organizar ya... Duele, 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 y duele mucho más para la gente que hemos perdido ya un ser querido. Pero bueno, como lo dijo mi primo, la música debe continuar. Pues, mi querido Tatín, sé que ahorita aún andas por aquí, este fue un breve homenaje. Para la gente que no lo conoció, busque su discografía, busque su música, los zones que él dirigió. Creo que es hasta pronto, que lo único que seguro, lo único seguro que tenemos es que algún día partiremos juntos, igual que él lo está haciendo en este momento. Eso es lo único seguro en esta vida, que algún día nos va a tocar. Bueno, me despido por un momento, espero transmitir cuando ya partamos hacia el Panteón Domingo de Ramos. Repito, si alguien quiere venir y colaborar con la familia, acérquense y apoyen. Gracias.